Hola niñas y niños, hoy vamos a practicar la lección Mesa. Vamos a escribir la palabra Mesa y luego vas a dibujar una en tu cuaderno. Aquí vemos la lectura, acá tenemos una nueva letra, una letra que es como una serpiente cuando la ves. ¿Te fijas? Esa letra, su sonido es S. Entonces tú me vas a ayudar y vamos a ir leyendo la palabra Mesa. Vamos. Mesa. Me-sa. M-e-s-a. M-e-s-a. Mesa. Vamos a leer las palabras que están con esta nueva letra. Mesa. 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 2 Recuerda, tenés que formar la palabra en tu cabecita y decir la palabra de una sola vez. Anís País Pasa 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 Peso Piso Sismo Bastón Salmón Jamás Ahora vas a leer las dos palabras que están acá juntas. Los osos Su ropa Ese nido Las alas Sus botones Esa rama Acá tenemos una oración que tiene cinco palabras. Tienes que formar la oración en tu cabecita, leyendo cada una de las palabras y decirla de una sola vez. Esta mesa es de madera. Acá esta oración tiene cuatro palabras, lo mismo que la anterior. Tú las lees en tu cabecita y después me la dices de una sola vez. Las manos son dos. Las manos son dos. Las manos son dos. También pueden usarla, por ejemplo, para decir ese, esos, esas. Ese, esos, esas. Ese oso, esos, osos. Esas, osas. Esas, vamos a practicar la escritura de la palabra mesa, dos líneas de, solamente de la letra S, una línea de su, se, so, si, la palabra mesa. Acá, vas a observar los dibujos y vas a escribir el nombre de cada una de las imágenes. Lee, escribe y dibuja las oraciones. Entonces, vas a leer cada una de sus oraciones, las vas a escribir y vas a hacer un dibujito que represente lo que tú acabas de leer. Acá hay unas oraciones que necesitan estar completas y para eso tú vas a observar el dibujo y vas a escribir su nombre. La primera es, esta mesa es de madera. Mira, la palabra mesa tú la escribes acá. La de aquí, también la completas en cada una de las oraciones. Te voy a invitar a leer este poema. Si puedes leerlo conmigo, lo vas haciendo, o si no, practicas y lo vas leyendo después. Mi semana de trabajo. Soy carpintero laborioso. Todo mi encanto es trabajar. Esta semana haré una mesa. Arriba, es hora de empezar. Lunes, cepillo las tablitas. Martes, las corto un afán. Miércoles, no hay forma a las piezas. Jueves, el día de pegar. Viernes, la mesa está acabada. Sábado, la tengo que pintar. Domingo, qué mesa tan linda. ¿Me la quiere usted comprar? Este poema, si es necesario, lo lees por segunda vez o le pides a alguien en tu casa que lo lea para que luego puedas responder estas preguntas. ¿Qué es el carpintero? ¿Qué cosa hace de esas tres? ¿Qué día corta las tablas? ¿Nueve, domingo o martes? ¿Qué es el carpintero el sábado? ¿Cepilla? ¿Pinta? ¿O martilla la mesa? Niños, nos vemos en la próxima lección. A practicar lectura y escritura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.